Muy bien la temporada, pero hay que esperar que hace Pulis. Aquí va Campos Zulo, Campos zurdazo, el arquero, en la línea la estuvo, en la línea la detuvo más bien dicho. Primero en partido, Campos la tiene, se le abrió un poquitín la pelota, ya recuperó el Atlante. Campos de todos modos va a enfrentar a Herrera, Campos con la jugada personal, el reloj de Campos. Un gran gol de Jorge Campos, gol de los Pumas, que hace cimbrar este estadio azulgrana. La clásica bicicleta, vamos a ver, esa finta de fuera con la zurda, se jala con la pierna derecha, ve la salida del arquero y la toca por un lado, en una extraordinaria jugada de Jorge Campos. 1-0 los Pumas, Jorge Ventura. Pero fíjate a quién se la hace, al que tiene uno de los mejores recobres, que es Miguel Herrera. Y se la mete por las espaldas a Félix Fernández. La pregunta que me hago, ¿hasta dónde Jorge Campos va a dar la ventaja? No por lo de Europa, estoy de acuerdo en que deben de jugar, sino porque el trabajo físico de los arqueros es muy diferente al que tienen los jugadores de campo. Él ha venido actuando como arqueros desde un largo tiempo, y vamos a ver si en ese aspecto... ¿Cuántas veces hemos dicho que la jugada lógica... ...para Campos, no hay fuera de juego, Naranjo llega tarde, Campos lleva a Santillana por el centro, línea de fondo. Y Campos, vamos a ver, en la habilidad, saca el centro. Ahora Campos que aparece por la derecha, Campos... ¡Gol! ¡Gol de Pumas! Y Jorge Campos que atraviesa por un gran momento como portero, ahora como atacante ratifica sus cualidades. Y sobre la salida de Álex García, en un gran servicio de vera, a las espaldas del defensa, resuelve así, un disparo con la pierna derecha, cruzado, con suavidad, con seguridad. Álex García nada puede hacer. Pumas uno, América cero. Se ha hablado muchas veces de la doble velocidad en el fútbol. La doble velocidad significa el pase largo y el hombre tras el balón, el receptor. Y aquí, toma al defensa y al portero de la América, a medio camino. Y Campos resuelve suavecito, cruzando nada más. Naranjo recorta, buen balón para Campos. Aquí puede ser el segundo, bien Álex García. Le está dando mucha facilidad su marcador, Rodrigo Lara. Le ha ganado casi de todas, todas. El servicio es el grupo número cuatro. Bernardo. Bien, prefieren la individual. Desmarcado Campos, puede abrir la pared, prefiere parar. Encara Rugger y lo hace bien, bien Jorge. Toca a Tide. Posición de servicio, bien este. Empezó bien Rodón. Después le amplía ahí, Rodrigo Lara. Juan Hernández Roque. Vera, arranca Campos, pelota para él. Tiene Jorge, no llegó Rodón. Jorge la tiene. Está cayendo ahí en el área. Parecía un contacto. Parece que Campos se tira un clavado, pero bueno, aquí está. Ya está justamente. Y ahí se tira Jorge Campos. Pumas, en el aspecto defensivo, aguanta bien la pelota. Bueno, pues aquí está la ovación para Jorge Campos. Quien sale, el autor del primer gol de este partido. En la portería también hiciera labores a nivel de cancha y sobre todo con esa deficiencia. Aquí tenemos a Jorge Campos, quien hiciera también un excelente papel ahora en la gira que hizo el equipo mexicano cuando jugó con el cuadro italiano. Y después para Campos, la oportunidad para los Pumas. Bien, la barriga de Tejada Morbartiana está subiendo para tiro de esquina. Y nosotros apreciamos que la pelota fue tocada en última instancia por el jugador de los Pumas. Sin embargo, el árbitro está diciendo que es tiro de esquina para el equipo visitante. Pues ya va David Patiño para poner la pelota en el encuentro. La pelota para Campos, el movimiento de Patiño. Condición física, al aumento los equipos se ven parejos, aunque han bajado un poco su ritmo. Que había iniciado pues en un 100% al inicio de este cotejo futbolístico. Los Pumas otra vez con la opción. Otra de las características de Jorge Campos, los servicios en el saque de banda. Y ahora lo que parecía tiro del señor Manso. Mientras tanto, el jugador del equipo Pumas, Jorge Campos, tratando de hacer la jugada por el sector de la izquierda. Sigue Campos mandando su servicio, pero muy equivocado, desviado atrás de la portería de Silvino Romano. Listo para poner el balón en circulación. Los aplausos que se ha ganado dependiendo el equipo Pumas y a nuestra selección mexicana. Aparecer Salvador antes el arrequero nacional, Jorge Campos. Que aquí el mejor partido sin duda alguna de Hugo Cero. Todavía no han intervenido de manera determinante. No ha habido un disparo que haya probado. Esperando, aquí dialogando algo con el balón que se va atrás de la cabaña. Ahora, y no hay problema para el guardameta nacional, Jorge Campos. Por cierto, Mario García se quedó con una distensión del... El Jorge Campos. Y golpea. Y bueno, el arquero ya la tenía. Llega al contacto ahí Luis Miguel Salvador. Porce Ventura. Se ha puesto ya un hombre como Wilson Granlati en el centro de... Se han neutralizado las dos fuerzas. Que a los potros. Área del cuadro universitario. Movimiento de Hugo que hasta se mete a la portería. Incierta experiencia Rubén Omar. Pues sí, alguna vez le van a intentar de ese tipo de jugador. El primer gol del partido. Y ahora Hugo no se mueve. Está ahí. Si se cuelga ahí de travesaño. Porque intentó sorprenderlo Romano. Se alerta ahí de Hugo. El remate de Romano fue directamente a las manos. Desde que no. Arranca con velocidad. El que sí sale a tiempo es Jorge Campos. Y le quita la pelota al uruguayo José Enrique García. Del equipo universitario. Todos los problemas en que se ha afectado. Resbaló y... Y ahora sí le preocupó. Probablemente por David Oteo. Aquí en este acercamiento también. La manda arriba del... Si me preguntan... Suplente Romano para cobrar. Vean el duelo Hugo Campos y Oteo. ¡Apaciativo! ¡Para vos! ¡Todavía! ¡Todavía! ¡Miro de esquina está señalando Rebolledo! Vean a Campos. ¡Vale! ¡Cómo disfruta el... Ahí también. ¡Vale! ¡Pero de Pedro Masachesi! ¡Con contundencia! ¡Con determinación! ¡Con coraje! ¡Ahí está el... ¡Pumas podrá desdoblar! Pero Campos tiene... ¡Un olfato! ¡También hace la gran jugada! ¡Tocando a un lado ante la salida de... ¡Poner el balón en movimiento! se lo toma con mucha cara, está ordenando un cambio Jorge Campos coloca la barrera llevaba una fuerte, dos comentarios, Jorge Ventura una nueva precipitación de parte de Jorge Campos acciones en las que no ha estado muy certero como esta para García, Campos, rápido, raudo y de no sale Jorge Campos sale, Salvador metió la mano y vean ustedes, hay expulsión para Campos Campos se va del partido y hay amonestación para Luis Miguel Salvador y era lo que reclamaba Luis Miguel Salvador un puntapié de Jorge Campos ya cuando no había jugado ya cuando el balón, así que Jorge Campos se va del encuentro no, expulsado siguen los alegatos pero Jorge ya ha sido expulsado ya había hecho los cambios el equipo de universidad, bueno va entrar también Sergio Bernal veremos a quien lo hará, a quien lo hará, a quien lo hará sacrificar entonces a que Jorge perdí un punto la primera completa que se va del encuentro ya está, acum mingea lui Stoichkov care cade pe plasa porții lui Campos Stoichkov, unul dintre puțin jurului cartel mexican, Campos con mixión de hands en una posición lateral hace que él empate de ¡Gracias por ver! 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 los dos de los dos de los dos Gracias. Gracias. Jorge Campos, pelota rosa, el poste de la derecha. Bueno, comiso otra vez el Ángel Salvador cuando sigue el equipo visitante.